¡Hola a todos! Espero que estéis súper bien, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar cómo he cambiado la decoración de mi dormitorio. Hace un par de vídeos os dije en un hall de decoración que había comprado muchas cositas para cambiar un poquito el dormitorio y nada, que quería que vieseis el cambio, aunque no es un cambio radical, creo que es un cambio pues que se nota un pelín, por lo menos en las paredes, que es lo único que haya hecho hasta ahora. Estoy grabando este vídeo, no he visto todavía el resultado, no sé cómo va a quedar, pero las paredes ya están pintadas de un color diferente y creo que ya nada más que con las paredes tiene otro toquecito el dormitorio. La verdad es que me ha gustado muchísimo el cambio y nada, que espero que os guste, que a mí también me guste, porque todavía no sé si me ha gustado o no la decoración de la habitación, pero bueno, yo creo que sí. Y nada, que vamos a empezar ya con el siguiente. Primero os voy a enseñar cómo es mi habitación y cómo estaba antes del cambio. No es una habitación muy grande, pero está bastante bien, tiene espacio suficiente para una cama grande, dos mesitas, un armario, una cómoda y la mesa del ordenador, que desde ahí es donde yo edito todos mis vídeos. Y como quedaba un huequito al lado de la mesa, decidimos poner un zapatero estrechito que cubriera ese hueco. Voy a comenzar enseñando los cuadros que me acaban de llegar desde la web de Xenio, y me han llegado ahora mismo, acabo de abrir el paquete. Y bueno, ellos se pusieron en contacto conmigo, me dijeron que si quería alguno de sus cuadros y yo por supuesto dije que sí, porque aparte de que siempre los estoy viendo en Instagram y me gustan un montón, pues tenía pensado cambiar la decoración del dormitorio, entonces me venía de verlas. Así que nada, os voy a enseñar las láminas que escogí. Voy a poner un mural encima del cabecero de la cama. Y la verdad es que no recuerdo bien cuáles eran las láminas que cogí, yo creo que eran en tonos rosas. Así que vamos a verlo porque ahora mismo he abierto la caja, pero solamente he visto los cuadros, o sea, los marcos. Las láminas todavía no las he visto, así que vamos a verlo. Y en este tubito, que es bastante grueso, la verdad que está bien protegido, vienen las láminas. Así que vamos a ver cuáles son las que elegí porque la verdad es que no lo recuerdo bien. Y nada, ahora vamos a meter todas las láminas en los cuadritos, a ver qué tal tiene. Y bueno, al final nos hemos dado cuenta de que el mosaico que teníamos pensado poner encima del cabecero no nos entra porque queda muy cerca del techo, entonces queda un poco feo. Así que vamos a dividir los cuadros y vamos a poner cuatro o dos encima del cabezal y otros dos enfrente. Y me sobra uno que finalmente lo voy a poner en el cuarto de invitados. Y para evitar no taladrar la pared, hemos utilizado unos cuantos cuelgas fácil, que la verdad que son muy prácticos para cuando tienes que colgar cosas que no pesan demasiado. Y por ejemplo, el tapiz este no pesaba mucho, la estantería que colgamos que era de rejilla tampoco pesa nada y los cuadros no tienen cristal, tienen plástico, así que tampoco pesan absolutamente nada. Y por si os lo preguntáis, el tapiz es de la tienda de mi ciudad donde yo trabajo, la estantería de rejilla es de Maison Dumont, que lo compré ya hace bastante tiempo y los cuadros son de diseño, como os he dicho anteriormente, que por cierto os dejo por aquí un código de 25% de descuento, ¿vale? Si metéis Andy Cupcakes en vuestra compra os harán el 25% de descuento. Y de todas maneras, en la cajita de descripción del vídeo os voy a dejar de dónde son todas las cosas que aparecen en el vídeo. Y en el hall de decoración ya os enseñé los cojines que tenía pensado poner en la habitación, pero nos enseñé la funda nórdica y es que me la compré después en Zarajón. Es esta que estáis viendo que es en un tono blanco roto, no es el blanco blanco. Y me decidí por esta funda nórdica tan neutra, sin dibujo y de un color que pega con todo, por si después me da por cambiar la decoración, pues que me pueda seguir valiendo. La mantita rosa que hay encima de la cama es de Ikea, los cojines grandes son de Maison Dumont, los pequeñitos de pluma son de Zarajón y como sé que me vais a preguntar, el cabecero lo hicimos nosotros mismos. La lámpara también la hemos cambiado, creo que ha quedado súper bonita y ya solamente queda poner las cositas de decoración, los últimos detalles y enseñaros cómo ha quedado todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, si es así me podéis dejar vuestra manita arriba, por aquí os dejo mis redes sociales por si me queréis seguir por allí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!